Y que no te engañen Para los chicos de verde Allá en Santoto Con mucho cariño Alma infiel Invento de mil maneras poder olvidarla Pero es imposible Cuando se trata de amor Recorriendo las calles probando mil cosas Mujeres hermosas Te van en bar tomando y pensando Que así lograría Borrar de mi vida Cada momento Que ella dejó Sigo tomando Y más la recuerdo Y entre mujeres alcohol y placeres La pude olvidar Y que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla De comprobar que no me hace bien Me hace recordarla más y más Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla Me condena hoy esa realidad De saber que ya no está Que no volverá Tranquilo, borjero De tu cariño no se olvido, ¿sabes? Alma infiel ¡Opa! Y que no te engañen Intenté de mil maneras Poder olvidarla Claro es imposible Cuando se trata de amor Recorriendo las calles probando mil cosas Mujeres hermosas De bar en bar tomando y pensando Que si lograría borrar de mi vida Cada momento que ella dejó Sigo tomando Y más la recuerdo Y entre mujeres alcohol y placeres La pude olvidar No hay que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla No hay que comprobar que no me hace bien Me hace recordarla más y más Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla Me condena hoy esa realidad De saber que ya no está Que no volverá Que no volverá Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla Pude comprobar que no me hace bien Me hace recordarla más y más Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla Me condena hoy esa realidad Me condena hoy esa realidad De saber que ya no está Que no volverá Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla Pude comprobar que no me hace bien Me hace recordarla más y más Que tonto es creer Que con el alcohol lograría olvidarla